no pero hay otra cosa neto cae en gracia en las redes ahora mismo también eso es una cosa el cherry la verdad que decirla el tipo cayó en gracia en las redes porque esa vaina de que bajas con trenza que es lo que está pegado ahora mismo no le veo esa gracia Ozuna lo asumió porque para mí lo pegó Santiago y Ozuna esa frase la pegó Ozuna viene y ve que a los focos está subiendo y lo quito y después que Ozuna lo sube o sea que Ozuna lo hace viral la frase ya de ahí tú sabes se está pegando y sin duda la canción no ha salido que va a salir ahorita a las 5 por ahí y la frase se ha vuelto viral pero pues Santiago y Ozuna ahora si él como María Chibuda pega su frase no ya la canción está lista también un tema en todo pero tú no sabes si se va a pegar no pero si está pegado no no la frase está pegada si la frase no la canción se va a pegar la frase porque por eso es que está pegado porque mira Ozuna decía él solo no se iba a pegar no Ozuna le ha dado ese apoyo le ha dado ese apoyo que si no como dice Santiago Matías si no aprovechaste ahora no no pero si Jerry mira ahora mismo tú tienes eh y un joseador la mina de oro pero un joseador es Jerry un joseador usted lo ve donde quiera a mí me gusta porque a mí no da risa es como el monkey tú te has cogido el tiempo de el monkey blanco cuando el monkey blanco a mí me gusta la gente joseadora la gente así el Jerry contra el todos los lados en todas las tarimas está el Jerry ahí esperando que le den la oportunidad que es lo que muchos urbanos no entienden se entiende que hay que josear que josear usted tiene que ponerse para los suyos hizo un reguero de disparate no no mira se metió mira a Jerry con usted lo ve donde 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 lo veo donde Kiko lo veo donde Chael sentado corriéndole atrás Kiko igual que un día a los pocos lo veo en la puerta el Jerry Pastillo eh sí pero que un joseador joseó joseó y se le dio el tipo es que yo la guía y está grabando el video de Baja Condrensa la canción es sin duda un fenómeno eh y no ha salido hoy va a salir y sin duda eh Jerry y Kiko que Kiko tú sabes están detrás de este Kiko Kiko se como que se lo cogió o sea como que le dio el apoyo a él y y eso se llama hermandad porque ellos han sido amigos tú sabes desde que estaban en pero que bueno pero Kiko el Crazy tampoco tiene tanta trascendencia sí pero son los dos que te han más pegado ahora mismo y esa canción de Baja Condrensa es el fenómeno ahora quien miren ahí Baja Condrensa nuevo problema no pero ese es más malo oye pero viene de cuando el mundo urbano alguien cambia del estilo de pelo de pelo y se pone trenza ya eso simplemente es ah bueno el joven que hizo esa creatividad filosófica no sé quién la hizo tiene nombre ahí tiene nombre la persona sí sí el tipo está ahí sí el nombre bueno entonces el dominicano cada día se pegaba y es verdad lamentablemente ahora mismo es más con contenido que con música esa canción se pegó la canción no se ha pegado la frase se pegó la canción sale hoy entonces si eso ahora eso es una oportunidad yo me imagino la canción eso es una oportunidad es la verdad vamos que mundial yo veo a cherry y me acuerdo de mono sí yo veo a cherry y me acuerdo de mono porque el tipo tiene una gracia una es así que es como es chistoso el tipo hay nada que aproveche su oportunidad y son jóvenes que les gusta eso independientemente que yo lo escuche o no porque hay muchas personas que comienzan a decir no pero eso no es música por cierto lo comparan a a cherry tú ya te ves los peinos mágicos sí sí claro que sí para que cherry tiene cabello verde verde y Cosmo igual y nada yo no soy yo no escucho esa música o sea ese tipo de dembow a mí no me gusta mucho me gusta el urbano pero no ese dembow así no me gusta mucho pero yo lo apoyo yo he sentido ese es un nuevo estilo de ellos tienen derecho a crecer su derecho que sé y cherry ha joseado y nada me alegra que osuna y Santiago Matiga se ha cogido con él y hasta escuché que el tema nuevo del mega que el mega seki y rochi salió parece que hubo un lío entre ellos lo sacaron ahí que yo quería caer ahí mismo ok están usando una estrategia increíblemente promover el mega no 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 para promover la canción porque yo no quería oír escucharla y ya yo estoy loco que salga porque porque ellos están armando eso pero ahí si sacan el mega movimiento no lo van a sacar movimiento vamos a la cherry ahora franco macorizano por favor miren eso miren lo bueno de esa gente de la serie primera miren lo bueno esa gente no está en tiradera esa gente si tiran si te tiran algo es con un dembow que la gente lo vacile mira que estrategia están usando para sacar ese tema rochi seki dije que el mega lo subió a su canal de una vez pero eso para que para que los fanáticos del mega lo de seki lo de rochi se armen una bulla y esperen con ansia la canción yo tengo entendido que lo sacaron ya no lo van a sacar no lo sacaron el mega no solamente porque lo sacaron sino que van a meter a cherry en el tema porque se puso a hablar más de santiago matías o sea que tú vas a ver que no lo van a sacar que eso es una estrategia pero de los míos y es que santiago matías tiene a todos los monopolizados porque yo puedo tener un criterio diferente a lo que él sea pero él tiene la suerte de manejar el movimiento y ya sabéis por encima del lápiz escúsenme el lápiz no la verdad que santiago sabe hacer una estrategia y él yo creo que la estrategia está basada en él todo entorno hay que mencionarlo a él sabe estrategia y a mí me gusta eso y es bueno porque es bueno porque él sigue metiendo gente y como que no deja que el movimiento se apague tú me entiendes como que él jala a una gente él jala él tenía un flaco que le dio sonido Hollywood una pregunta y disculpen mi desconocimiento eso no le genera dinero él no, no, claro es que todo el mundo se beneficia entonces yo nunca quisiera que se caiga ok Rochi se beneficia el Mega se beneficia a los Focas se beneficia CX también se beneficia o sea que eso está bien porque eso mantiene la estrategia en ellos mismos así que nada ese Cherry este es tu chance tu oportunidad te deseamos lo mejor y nada matando señores vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos a un invitado especial otro exponente urbano aquí de San Francisco Macorilla ya teníamos uno de Chile y ahora hoy de San Francisco Macorilla así que como siempre apoyando nuevos talentos nuestro amigo y hermano Improquip vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos más de Los Osobrosos